Música Vamos a seguir conversando con Mario Valdés sobre el tema del derecho penal internacional. Hay cuatro delitos penales internacionales establecidos en el Estatuto de Roma, pero seguramente, y con la realidad internacional, algunos gobiernos que han tenido mucha fuerza a lo largo del tiempo y posicionamiento, como por ejemplo los Estados Unidos. Hablar del caso de los Estados Unidos y la reactivación por parte de Donald Trump de algunos oleoductos que están afectando de forma directa a algunos pueblos primitivos de los Estados Unidos o pueblos originarios de los Estados Unidos que tuvieron que salir de sus espacios originales porque se les estaba afectando, porque se afecta al medio ambiente, porque además estos oleoductos eran totalmente nocivos para la salud de los que vivían allí. Esto pudiera ser considerado un crimen de agresión si revisamos el Estatuto de Roma. ¿Un crimen ecológico? Por ejemplo, un crimen ecológico, pero no está contemplado el ecocidio dentro del Estatuto de Roma. Pero pudiera estar contemplado. Pero, por ejemplo, queda por fuera ese caso porque en ningún momento se hizo una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Ese caso... Pero es que además los Estados Unidos tampoco es signatario del Estatuto. Por ejemplo. Esas son las cosas, pero sin embargo son los Estados Unidos los que prácticamente rigen la mayoría de las disposiciones internacionales. Pero en muchas, casi ninguna de ellas los afecta directamente a ellos porque no las suscriben. Al final, y entonces pueden estar de acuerdo en unas cosas o no, tienen una gran incidencia dentro de los resultados que allí pasan. Pero la mayoría de los crímenes que se cometen en ese país o que son cometidos por muchos norteamericanos generalmente no son procesados. Y es que no solo el crimen ese, ahí tenemos también el tema de la droga. Los Estados Unidos son uno de los países donde se consume más droga en el mundo. Pero así como se consume droga también deben producirla. Nosotros no hemos visto, por ejemplo, nunca decir el cartel de los Estados Unidos o quién es el Pablo Escobar norteamericano o quién es el Chapo norteamericano. Eso no lo hemos visto nunca. Pero lo que sí estamos seguros es que allí suceden esas cosas como también suceden en nuestros países. En el caso mexicano, el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, eso es un gran número de personas. 48 muchachos. Eso es un gran número de personas. ¿No puede ser considerado parte de estos delitos establecidos dentro del Estatuto de Roma? ¿Por qué no forma parte de ellos? Bueno, fíjese una cosa. Yo hice un trabajo precisamente sobre eso y llama mucho la atención. El presidente López Obrador, cuando tomó posesión, amenazó con que iba a llegar hasta el final e iba a esclarecer ese crimen. Eso fue una cosa atroz. Todos los muchachos desaparecieron, las familias todavía los andan buscando. Eso es una cosa terrible, pero sin embargo, eso ha quedado prácticamente impugnado. Exacto. Ahí yo me pregunto, ¿dónde está la Corte Penal Internacional? Si lo han llevado a la Corte Penal Internacional, pero es que fíjense, es que los tribunales mexicanos no han tomado decisiones al respecto. Los soltaron, o sea, tomaron decisiones en principio, pero después dijeron que no había pruebas suficientes. Presentaron unos individuos, fueron indiciados. Y a los que acusaron fueron a los funcionarios por presionar con medidas violentas. Los funcionarios que estaban investigando los casos fueron los que terminaron prácticamente desalternados. Presos, así es. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué hace el investigador? Dice, bueno, pero un momentito, entonces si voy a terminar siendo preso yo, pues no investigo nada. Eso pasa. Caso mexicano interesante. Eso pasa. México es un país que hay que llamar mucho la atención. En el caso de la FARC en Colombia, se firma un acuerdo de paz con unos hombres que asesinaron a tanta gente durante tantos años, ¿ok? Y la Corte Penal Internacional, en conocimiento del tema, porque además ahí sí existían denuncias y precedentes dentro de esta misma Corte, por firmarse este acuerdo y reconocer a la parte, ya no tomó acciones en lo absoluto. Entonces, ¿dónde queda la justicia penal allí? La Corte Penal Internacional pudiera tomar decisiones contra cualquiera de los miembros de la FARC, indistintamente de que se hayan acogido al tema de la pacificación, que hayan ganado ahora en el mes de octubre dos alcaldías en Colombia, donde la FARC tuvo una participación, tienen representantes que producto del acuerdo entraron a la Cámara. Eso no discrimina entre un guerrillero y un político. Está bien, pero ellos, allí está funcionando la justicia transicional, allí se están haciendo, además de los entendimientos, están procesando algunos de ellos, un sector de los que se habían acogido a la oposición se fueron a la guerrilla nuevamente, se fueron a las montañas. Eso es un acto equivocado, que ha sido severamente sancionado por Tiburchenko, que fue el jefe de la FARC. ¿Qué podemos hacer para que la justicia y el derecho penal no tarde tanto? Los procesos son muy tardíos, las investigaciones son muy largas. De hecho, se crea este nuevo tribunal en el 98, la Corte Penal Internacional, y se espera que la evolución del derecho penal acarree, por supuesto, los sesos más acelerados. Y resulta que es aún más tardío y aún más engorroso y aún más, a ver, para decirlo de alguna manera, pues, autoritario, jerárquico, y hay que esperar que el fiscal y que el otro fiscal y que el fiscal principal, para que el proceso se habla, y ahí está Omar Al-Bashir y nunca lo metieron preso. Nunca lo metieron preso. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución para que esto deje de ser así y la justicia sea mucho más rápida? Lo primero que tenemos que entender nosotros es que nuestros países latinoamericanos y los jueces de Latinoamérica tienen que tomar conciencia de la necesidad de la ciudadanía. Mientras los juzgadores de justicia, mientras los hombres que tienen en su mano el destino de la gente, no entiendan que debe de tomar las decisiones correctas, que hay que actuar con pulcritud, que hay que tomar sanciones ejemplarizantes ante crímenes y delitos cometidos. Cuando el don dinero no necesariamente afecte directamente a los tomadores de justicia, en ese momento nosotros tendremos una mejor América Latina. Hoy, en América Latina, eso es un grave problema que tenemos. Pareciera que entonces tendrán que estar regidos por robots y no por seres humanos. No, no, hay que creer en las reservas morales de la gente en todos nuestros países. Existen reservas morales, existen gente, además... Hoy no está pasando. No, pero déjeme decirle una cosa. Cuando a mí me preguntan, yo siempre digo que yo creo en la elección de los jueces. Yo creo que así como se eligen diputados al Parlamento, la sociedad también debe tener derecho de escoger a sus jueces y de escoger a los magistrados de los tribunales supremas de justicia. No puede ser que un tribunal supremo de justicia lleguen personas que no están capacitados para ello, que no tienen la formación de vida, que no tienen la moralidad y la ciudadanía de vida. Y eso lo vemos mucho. La norma que establece haber sido profesor universitario y tener posgrado. Eso lo vemos. Eso está en muchos países de América Latina. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, que hay juristas, que hay personas preparadas, académicos, con solvencias morales que no son tomadas en cuenta, entonces eso hay que someterlo. La sociedad hay que educarla. Y nosotros estamos obligados a decirle a la sociedad que ellos deben tomar las decisiones sobre los fiscales. Un representante de la vindicta pública requiere tener la mayor solvencia moral. Así es. Y debe ser juzgado por la sociedad. Y debe ser electo por la sociedad. No tiene que ser necesariamente nombrado por segundas instancias. Yo soy partidario de ese tipo de cosas, como soy partidario de la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas, para que sean sancionados y no queden impunes los crímenes internacionales que no son sancionados por las legislaciones de los distintos países de América Latina. Que los ángeles en el cielo digan amén y que así sea. Eso esperamos. En definitiva, la moral no solamente debe prelar en el tema del derecho penal, sino también en el tema político, en el tema social, en el tema profesional, la decencia. Yo creo que es algo que viene desde el hogar. Eso no se adquiere. Hay que rescatar la ciudadanía. Así es. Hay que decirle a la gente que hay que ser ciudadano. Y eso garantiza el avance de los pueblos. En la medida en que la gente comience a estudiar sus propias constituciones, comience a estudiar las cartas fundamentales de sus países y comience a aplicarlas, en esa medida nosotros tendremos mejores ciudadanos y tenemos mejores personas. Agradecido con usted. Hablábamos con Mario Valdés. Siempre a su orden. Él es abogado, especialista en Derecho Penal Internacional. Decía Fatou Abenzouda, quien asumía la fiscalía principal en su momento de la Corte Penal Internacional, una africana muy legal, muy moral, además una mujer que ha sido ejemplo para muchas mujeres en el mundo. Decía que lamentablemente la justicia está impregnada de corrupción. Entonces la justicia no puede juzgar a la corrupción si está llena de corruptos. Y en definitiva, ¿cómo un corrupto puede juzgar o llevar a la cárcel a otro corrupto? La moral no da para eso. Funcionan los colegas. Razón tenía Fatou Abenzouda en su momento antes de retirarse. Nos vamos al corte. Ya venimos con más de Brújula Internacional. Vamos a hablar ahora de activismo verde y ecologismo. Hablamos también un poco de cosillo. Seguimos en la dinámica del Derecho Penal Internacional. Nos vamos al corte. Ya venimos con más. ¡Gracias!